Buen día Carlos, buenos días a toda la audiencia y como siempre, bueno, agradeciéndole el espacio que nos brindan para poder informar lo que venimos realizando, ¿no? Y bueno, justamente ahora, como bien lo decía vos, con Pablo Mirano, en este caso no como concejal, sino como profesor del Instituto de Formación Docente, se creó un proyecto para trabajar en lo que es educación vial, en conjunto con la Dirección de Tránsito Municipal y nosotros como familiares de víctimas. Y bueno, mañana justamente de 14 a 30 horas nos vamos a encontrar en el Jardín de 38, que es el primer jardín en el cual vamos a hacer la primera jornada de actividad. Se van a hacer todas jornadas orales, digamos, de juegos en el jardín y el próximo encuentro quedó armado para el 6 de noviembre, que ya sería en la placita de temática vial de Placita de Ilsen, para ahí realmente llevar a los niños y mostrarles ya lo que es, en la práctica, lo que sería circular por una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia se van a hacer la vida normal cotidiana de cada uno y luego se les va a indicar la forma correcta por la cual tenemos que circular por la ciudad, ¿no? Y bueno, la idea es comenzar con este jardín, es una prueba que vamos a hacer de este programa de enseñanza y bueno, ya mejorándolo para el año que viene, ya poder ampliarlo al resto de los jardines como también a los colegios primarios. ¿Cómo se denomina este proyecto a la cual Fabrio Mirano, como docente del Instituto de Formación, más, me decía, en conjunto el trabajo con el área de tránsito municipal? ¿Cómo se denomina esta actividad? Y esta sería, es una jornada de concientización vial, para que, bueno, para que, como lo veníamos hablando ya hace mucho tiempo, trabajar más que nada con los niños, que sabemos que son los que más circulan en el día o con la familia, con los padres. Y bueno, sabemos que el chiquito hoy en día es el que más incorpora estos conocimientos a través de juego, a través de práctica, para que cuando, bueno, cuando circulen con la calle lo que ellos han aprendido se lo vuelvan a remarcar a sus padres. Y la idea de esto es, como siempre dijimos, comenzar a darle valor a la vida a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de las charlas, y de los que los chicos puedan aprender, que lo puedan llevar a su hogar también, a sus familias, y bueno, entre todo, tratar de disminuir la mayor cantidad posible de accidentes viales, y por ende, tratar de prevenir las muertes que hoy en día sabemos que los hechos viales han incrementado muchísimo la cantidad de muertes, que hay, no solamente en la provincia, sino en todos los lugares, y bueno, por eso la idea nuestra es trabajar en concientizar, para que San Antonio, bueno, sea uno de los primeros lugares que trabaje en esto, y dando una charla, una enseñanza del valor de la vida, y bueno, y cómo poder mejorar la calidad del tránsito en San Antonio. Jorge, este proyecto ya se venía charlando ya desde hace un largo tiempo, ahora se concreta, ¿no? Bueno, esto es el acompañamiento siempre que tuviste de parte de Fabrio Mirano, y que ahora este proyecto también lo ha llevado, como decís vos, al Instituto de Formación Docente, más allá dejando de lado la parte política, ¿no? Sí, no, esto la verdad que yo le agradezco a Fabrio, porque más allá del cargo político que tiene, ¿no?, pero la parte humana de él, de la predisposición de poder trabajar en esto, el compromiso que él tuvo con esto, ¿no?, porque, bueno, vos fíjate que ya desde el año pasado que inauguramos la placita de temática vial, si bien durante el año, bueno, por algunas cuestiones un poco particular mía y que no me aferré mucho al proyecto, pero sí, yo sigo trabajando, él llevó la idea al Instituto de Formación Docente, donde en conjunto con alumnos ahí le dieron carácter formal al proyecto, y hoy, bueno, hoy fue aprobado por el formación docente, y bueno, y ahora viene la prueba piloto de volcarlo a la práctica junto con los niños, que siempre tenemos la mayor esperanza de que sea lo mejor posible, la idea es no ponerle un cartel político a la ancianza, sino es que los niños aprendan a valorar su vida y por ende tener, bueno, como te decía, un mejor tránsito, una mejor calidad de vida, y bueno, y tratar de evitar los menores accidentes posibles. Mañana en la charla me decía que comienza aquí en Jardín. En el Jardín 38, que está en Malvinas, 14.30, vamos a hacer los juegos ahí, y bueno, y el 6 de noviembre sería directamente en la placita de temática vial. Bueno, en cuanto a otras novedades que van surgiendo de familiares de víctimas de tránsito, ¿qué trabajo se vienen realizando estos días, Jorge? Bueno, justamente ahora volvemos a retomar la actividad, hoy me voy a juntar con un grupo de personas que estábamos ya tratando de formar la asociación civil, para darle ya carácter legal al grupo de trabajo, para nosotros tener una forma legal de poder trabajar, y bueno, y esperando el 30 de noviembre, que es cuando el Tribunal Superior se va a expedir por la causa de Minena, estamos con la confianza plena de que van a fallar a favor nuestro, así que bueno, eso sería lo que nos queda, ¿no? Todavía en abril fue condenado Smith, pero la burocracia, la justicia nos lleva a esto, ¿no? De que todavía la condena no quedó firme, por lo cual no se puede hacer efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!